pues muy buenas a todos cracks a bienvenidos un vídeo más para este su canal antes de comenzar quiero comentarles que estoy regalando una tarjeta de google play con el valor de 100 pesos mexicanos cada semana ese código aparecerá en alguno de los vídeos de la semana y pues bueno es un código con el valor de 100 pesos mexicanos el código estará quizás al inicio de vídeo a mediados de vídeo o al final de vídeo y por bueno el ganador de ese código por favor solamente te pido un favor que dejes en los comentarios que eres el afortunado ganador y así yo poder y fijar tu comentario y así sea más válido este obsequio y bueno sin más comenzamos chuklemukkel el monster o la monster que estará gratis en el pase de leyendas todos todos lo podemos con otros la podemos conseguir llegando me parece que a los mil 620 puntos podemos conseguir todos todos a chuklemukkel en el pase de leyendas gratuito vamos a ver sus habilidades es un monster de apoyo el diseño me gusta o sea se ve bien me gusta mucho el diseño y aparte porque a mí en lo personal me gustan muchísimo los monsters de natura de verdad mucho no tengo no tengo ni idea del por qué pero no bueno de hecho si tengo idea del por qué porque el verde es mi color favorito de hecho el verde el azul y el rojo son mis colores favoritos pero me gusta mucho la combinación de estos tres colores no sé por qué se ve se ve súper bien bueno a mí en lo personal me agradan esos colores verde rojo y azul y bueno vamos a ver sus habilidades a la de dientes influye daño de natura moderado a un enemigo elimina todas las torturas de todos los aliados nada mal el hada ratón influye poco daño de natura un enemigo elimina todos los efectos de estado negativo de los aliados y no está nada mal o sea es un individual que elimina efectos de estado negativo de los aliados nada mal el hada de muchos nombres influye daño moderado a un enemigo elimina todos los efectos de control de todos los aliados y no está nada mal es un monster que prácticamente si está salvo este monster todo va a salir bien en la ratoncita también los nombres de déjenme decirles que los nombres se me hacen algo extraño y de hecho estoy viendo un hombre que es ratoncito pérez topo y no oigan este es un monster también con nombres mexicanos que pedo salen porque porque les digo porque aquí en méxico hay este hay un baile creo que hay una canción que se llama el ratón vaquero algo así y tiene como que pinta a estos a estas cosas y como una canción que bueno es una canción de hace años en amímetro incluso bailar esa canción cuando yo en el preescolar el ratón vaquero y no se vean nombres así por ejemplo el ratoncito pérez también hay un personaje que es el ratón pérez algo así topo y yo bueno hay un personaje mexicano que es que se llama topo y yo y aquí se topo y no hay uno otro monster muy a lo mexicano no me había dado cuenta hasta ahorita bueno sigamos con sus habilidades la ratoncita influye poco daño de natura un enemigo elimina todos los efectos de estado positivo de un enemigo aplica protección protección de recuperación y a todos los aliados protección de recuperación me parece que esto es contra las recuperaciones no la protección contra las recuperaciones activadas me parece y requiere enfriamiento a ver vamos es un individual que elimina todos los efectos estados positivos de un enemigo aplica por protección contra recuperación a los aliados nada mal es un es un monster muy completo me estoy dando cuenta de esto y es un monster muy completo estará gratis en el pase de leyendas pero es un monster de apoyo muy completo porque elimina efectos de control elimina efectos negativos elimina torturas elimina efectos adopositivos aplica protección contra contra las recuperaciones nada mal es este este nombre también me suena el de mar y de y la tu coa no se me suena pero no recuerdo bien de dónde aplica daño aplica aumento de daño precisión y regeneración de vida a un aliado ahí no está nada mal este estamos te de me está gustando mucho incluso nada más vino sus habilidades ratoncito pérez influye daño de natura moderado a un enemigo aplica inmunidad al control a todos los aliados y no está nada mal en topo y no influye poco daño de natura un enemigo aplica inmunidad a tortura a todos los aliados bloquea todo el daño excepto el de fuego para todos los aliados ala de los dientes cura a todos los aliados un 35% aplica regeneración de vida a todos los aliados requiere un finamiento y especial a más pico elimina todos los efectos de estado negativos y otorga un 100% de vida y energía a todos los aliados se elimina todo el estado positivo de todos los enemigos inhabilita el rasgo a todos los enemigos y es un monster bastante bueno o es una monster bastante buena que va a estar en el pase de leyendas gratuito nada más le vamos a ver prácticamente el diseño el huevecillo en la etapa bebé y la etapa adulta es una monster con un diseño agradable es una hada de los dientes prácticamente tiene incluso al tiende en su cabeza el chicle muckel me gusta o sea me gusta no nada más por el diseño las habilidades más que nada las habilidades el diseño lo dejamos un lado las habilidades de esta monster elimina efectos de estado positivos elimina efectos de estado negativos a los aliados positivos a los enemigos y negativos a los aliados pone protección ante torturas y la regeneración de vida es una monster bastante buena y yo creo que es de las mejores de apoyo hasta el momento faltaría ver qué runas tiene o qué runas le podemos colocar pero me gustaría que tuviera no sea escudo y un báculo o una vara o escudo o una una esencia algo así para que o sea ayude más al grupo y la esencia el porque para que pueda resucitar y pueda seguir ahí con el apoyo junto con los demás aliados pero bueno vamos a ver con qué runas no la ponen a esta chicle muckel prácticamente el día de mañana tendremos ya pues el pase ahorita estamos a 17 de noviembre de noviembre de noviembre de septiembre estamos a 17 de septiembre mañana 18 y mañana tendremos prácticamente ya el pase y bueno aquí está su rasgo díganme si no es una monster bastante buena es una monster de natura muy buena fíjense tiene anticipación tiene endurecido y tiene inmunidad al control al inicio del combate obviamente a rango 3 a rango 0 tiene anticipación a rango 1 tiene endurecido y a rango 3 inmunidad al control díganme si no es una monster bastante buena para mí en lo personal si es una monster muy buena es una monster completa de apoyo qué más le podemos pedir a esta monster al menos que ya nos nerf en sus sus habilidades o nos cambien algo o cosas así ya estaría muy jodido como el caso de atrox o sea atrox iba a ser el mod el mod bueno fue el moster gratuito del pase que estamos ahorita en el que estamos ahorita de la temporada número 2 y tenía perforación al inicio del combate o sea era un control es un control y tenía perforación y yo decía pues él va a ser el mejor control de momento porque por la perforación si hay monster con inmunidad al noqueo pero no todos o sea no todos tienen una inmunidad al noqueo y pues prácticamente atrox iba a ser la leche ahí porque qué vas a hacer contra un monster que dice primero y tenga un grupal con noqueo doble y aparte tenga perforación pues obviamente te va a chingar y te va a mantener detenido al menos que tengas inmunidad al control o inmunidad al noqueo pero si no ya nos chingamos y bueno cracks espero que este vídeo se ha gustado si es así denle compártelo a nuestros amigos se los agradecería muchísimo y por no esperemos mañana a que salga chuklemuken en el juego y hacerle su review la verdad es que me interesa muchísimo hacerle la review esta monster porque como les digo es una monster muy completa hay de donde elegir habilidades yo creo que todas sus habilidades son bastante buenas no veo alguna habilidad mala o que le falte algo yo creo que va a estar muy competido incluso dejar las habilidades para ciertas estrategias y momentos una habilidad debe ser la indicada no pero bueno cracks sin más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima sin más goodbye